Ya estamos aquí con Raúl Aguado y vamos a hablar de un tema muy interesante que nos hace falta, ¿no? Como sociedad es los valores, la pérdida de los valores, ¿cómo afecta esto en nuestra vida diaria? Sí, estamos viviendo ya una generación, Jorge... Raúl, bienvenido. Gracias. Estamos viviendo una generación en donde la pérdida de valores es extrema, ¿no? Sí. Por ahí en redes sociales un video, y me llamó mucho la atención, de un experimento social, digo, para poner el contexto, en donde llega, por ejemplo, la gente a pedir un café, ¿no? De hecho, es de una empresa ya conocida, y está al lado de una persona, entonces va a traducir lo que debería de decir en un buen ejemplo de valores, ¿no? Y llega la persona y dice, me da un café, ¿no? Y dice, bueno, traducción, ¿me das un café? Buenos días, ¿me puedes dar, por favor, un café? O sea, traduciendo lo que debiera de ser, ya ni el buenos días, ya ni el por favor, ya ni el gracias, son situaciones que nosotros hablábamos como palabras mágicas, les decimos todavía a los niños o a nuestros niños, y ya se han perdido el por favor, el gracias. Pero eso sería un valor, digamos, como muy enfocado hacia la educación, ¿no? Exactamente. Pero hay otro tipo de valores que se han perdido. Claro, y vamos a hablar, por ejemplo, del valor como la honestidad, que es un valor que obviamente está totalmente perdido en nuestro México y en nuestras generaciones. El valor de la fidelidad, por ejemplo, se estaba hablando de que cada vez la fidelidad está tomada como algo que ya está fuera de moda, algo que ya no existe, algo que ya no es funcional, ¿no? Perdóname que te interrumpa, regresando un poco a la honestidad, por ejemplo, hace poco vimos en periódicos o en redes sociales también que un conductor de Uber regresó una maleta con una computadora y es noticia. Es noticia. O sea, una cosa honesta no debe ser, lo común, el común denominador, ¿no? Exacto. Y aparte, si vemos los comentarios en el Twitter o en el Facebook, vamos a darnos cuenta que muchos le dijeron, oye, qué tonto, qué bruto, ¿por qué no te quedas con el dinero, o no? O sea, la realidad de las cosas es que la honestidad está pasada de moda aparentemente y hay que regresar a esos valores. La honestidad es uno de los valores más importantes porque nos enseña realmente cómo somos como individuos. Se habla que hay mucha diferencia entre la honestidad y, por ejemplo, y ser benevolentes o ser bondadosos. La honestidad debiéramos de entenderla como esta parte en donde nosotros podemos ser abiertos y podemos ser transparentes con las demás personas. Hoy nos podemos caretas con muchas facilidades, con mucha facilidad, aparentamos lo que no es. Como padres, ¿cómo le pueden hacer para inculcar los valores a los hijos? Porque de repente yo veo que el chamaco está jugando con otro y dice, no, 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 no seas envidioso, pero nada más es así, o sea, lo dicen muy por fuera, muy por encima. Exactamente. Sí, Jorge, tienes toda la razón. De hecho, debemos de empezar con nuestros hijos. Los valores empiezan en casa. Y obviamente la primera parte, Jorge, es el ejemplo. Si de alguna manera yo no doy ejemplo como papá o no doy ejemplo como mamá, de hablar esta parte y de enseñar que realmente debo de ser compartido. Por ejemplo, quiero enseñar al hijo que sea compartido cuando yo no soy compartido con mamá. Claro. Deja ahí, ¿no? No toques el plato, por ejemplo. Chiquito, chiquito. ¿No? O esto solamente es mío. Entonces, desde ahí tenemos que empezar. Oye, y esos valores ensalzan. Exactamente. Somos dadivosos, somos compartidos, ayudamos. ¿Por qué sucede eso? La naturaleza humana nos enseña que solamente en situaciones extremas comenzamos a mostrar aquellos valores que son reales. Debiéramos de entender que no necesitamos esperar un terremoto, no necesitamos esperar situaciones extremas para poder ayudar, para poder ser benevolentes, para poder ser bondadosos, para poder dar de alguna manera de nosotros. Y sabes que yo creo que son abrazos al corazón, ¿no? De repente. Totalmente, Jorge. Cuando lo hace uno sin un momento de crisis, a lo mejor ahorita sales, sobrá comida y regalasle a alguien, sientes hasta bien tú, ¿no? Nace de ti. Porque también esas situaciones extraordinarias es porque queremos imitar. Claro. Es algo tremendo querer imitar lo que otros hacen y no ser originales, no hacer lo que yo quiero realmente hacer. Pero qué tristeza que tengamos que llegar a casos como estos, porque sería una pena decir ojalá hubieran más desastres para hermanarnos, ¿no? Exacto. Pero no es el caso, porque es un desastre. Tendríamos que esperar esa hermandad sin necesidad de un desastre. Porque creo que en la actualidad ya volvimos al número. Se vuelve toda la normalidad. Y eso es parte de los valores. Claro. A fin de cuentas. Exacto. La honestidad, el compartir. El compartir, herdar la fidelidad a lo que hablábamos, ¿no? El poder ser fieles a nuestras parejas, que eso es importante. ¿Dónde y cómo te podemos encontrar, mi querido Raúl? Bueno, me pueden ubicar en mi página de internet, www.centrodai.org. Pueden ubicarme también en mi Twitter, que es arroba instituto DAI. También en mi Facebook, que es DAI Terapia Integral. Y en mis números telefónicos, que son el 5660 3024. 5660 3024. Y estaría muy bien. Es una excelente opción para que usted, pues, sea mejor persona, ¿no? Porque yo creo que es lo que necesitamos. Y así contagiarlo entre todos, ¿no? Y sobre todas las nuevas generaciones. Porque déjame contarte que ayer vino un joven de una asociación de AMAC. Y tenía 19 años. Y el tipo, en lugar de estar jugando fútbol con sus amigos, iba a ayudar a las personas con cáncer. Exactamente. A los niños con cáncer. Entonces, yo le preguntaba, oye, ¿qué hace aquí? Y todo esto, como hablábamos, siempre son situaciones que estamos levantando, que estamos enarbolando. Pero debemos de hacerlas todos. Así es. Todos podemos hacer lo mismo. Todos podemos hacer parte. Pues, muchas gracias, mi querido Raúl Angulo. Como siempre, es un gusto tenerte aquí. Y vamos del otro lado del estudio con Olga Zana, que está con muchas mujeres bellas. Sí, también, Olga Zana.